Hola a todos, mi nombre es Federico Carini, soy uno de los integrantes del Comité de Sedación, Analgesia y Delirium de la Sociedad de Terapia. Además soy médico de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires y en esta primera charla que será introductoria para el módulo que veremos con respecto a sedación, analgesia y delirio, vamos a repasar rápidamente qué es esto del paquete de medidas ABS-DF en terapia intensiva y por qué pensamos que es tan importante. La terapia intensiva ustedes saben que es una especialidad relativamente nueva con un poquito más de 50 años de vida, en esa primera mitad estábamos aprendiendo a manejar los rudimentos de las herramientas con las que contábamos y en esta segunda mitad ya para el año 2018 estamos intentando evitar los efectos diatrogénicos de la internación en terapia. Uno de ellos es el trauma psicológico, emocional y cognitivo que tiene la internación en terapia intensiva y es algo que sabemos ya desde hace un tiempo prolongado, esta es una editorial del año 98 donde ya se hacía hincapié en lo deleterio que era la inmovilidad en el paciente crítico. Siempre tenemos esta noción de que todo tiempo pasado fue mejor y hablamos del pasado como si fuera el camino a seguir. Saben que el señor que está a la izquierda es Bior Ibsen, que es el danés que es considerado uno de los creadores del concepto de trabajo interdisciplinario en terapia intensiva, que lo que hizo simplemente fue proponer el trabajo interdisciplinario en plena epidemia de polio en Dinamarca en la década del 50. Es una paciente con polio, tracestomizada y siendo ventilada manualmente por un estudiante de medicina o un voluntario. En esa época no contaban con Propofol, todavía no había salido al mercado, ni una ciudad de cetinas y los pacientes estaban despiertos y la mejor forma de adaptarlo era con una persona que pudiera adecuar el modo ventilatorio al paciente. Casi 60 años más adelante estamos ahora planteando por qué nuestros pacientes están sobrecedados y tienen estrés luego de terapia intensiva y en eso en el año 2016 un grupo de expertos liderados por Jean-Lou Vincent proponen el concepto ICASH que gira alrededor del concepto del paciente cómodo, cooperativo y calmo, haciendo mucho hincapié en la analgesia efectiva, en la menor sedación posible y siempre por objetivos, en un cuidado humano haciendo referencia que sea centrado en la persona y la familia y con mucha atención a la analgesia, el tratamiento de la ansiedad y la agitación, la prevención del delirium y evitar en la mayor medida posible la inmovilidad innecesaria. Ahora esto del ABCDE suena medio remanido y como que ya lo conocemos, sin embargo hay diferencias entre la propuesta del ABCDE del grupo de Wesley, Eli, Cress y Basilevsky del 2008 y el ABCDF que es una propuesta que viene desde el año 2014 en adelante. Básicamente el ABCDF se apoya mucho más en las recomendaciones de la última guía de analgesia y sedación de la sociedad americana, enfocándose en dolor, sedación y delirium, utilizando escalas para las tres esferas, definiendo valores de corte claros para cada una de esas herramientas, con herramientas precisas de cómo manejar cada uno de esos problemas, haciendo mucho más importante la coordinación de trabajo tanto entre el equipo de terapia intensiva y las distintas estrategias que uno pone en juego, como por ejemplo la vacación de sedación, la prueba de ventilación espontánea y la movilización precoz. Y finalmente involucre y empoder a la familia NUTI y todo esto está enmarcado en una iniciativa que se llama ICU Liberation, tiene un sitio que es iculiberation.org, los invito a visitarlo, está cargado de información muy útil en muchos idiomas para implementar esto en las unidades de todo el mundo. Como ven, el ABCDF hace referencia a la A, que es la evaluación y prevención del dolor, la B, que hace referencia a combinar la vacación de sedación y la prueba de ventilación espontánea, la C, que es la elección adecuada del sedante analgésico, la D, que es evaluar, prevenir y tratar del delirium, la E, que es la movilización precoz y la F, la inclusión y empoderamiento familiar. Fíjense que esta tabla, que parece muy sencilla, en realidad es muy impactante cómo sintetiza lo que necesitamos tener en cuenta a la hora de evaluar al paciente en terapia intensiva. Los síntomas centrados en dolor, agitación y delirium, cómo los evaluamos, el dolor, por ejemplo, en pacientes comunicativos con la escala numérica y en no comunicativos con el CIPOT, la agitación con el RAS, el delirium con el IQCAM, y que podemos después poner en juego desde el punto de vista terapeuta. Con respecto a la historia de la iniciativa IC Liberation, aunque parezca mentira, esto viene a cuento de un paciente que estuvo internado en una terapia intensiva, que es Gordon Moore, que es uno de los fundadores de Intel, que tiene una fundación, la fundación de Gordon y Betty Moore, que después de haberla pasado horrible, de tres meses en terapia intensiva, después de una cirugía de colon, decidió que eso no podía seguir así, y fundó, y le dio subsidio necesario a la Sociedad Americana de Periodos Críticos para iniciar este proyecto de IC Liberation, y como condición puso que se incluya la EFE, por eso en el bundle nuevo está la EFE, porque él decía que una de las cosas que le hubiera gustado que pase en su internación en terapia intensiva para que sea un poco más humano, es haber incluido a la familia. Fíjense, perdón, en este relato que él hace, en una nota, cuando le preguntan, Che, ¿por qué no vas tanto a pescar ahora? Y lo que pasa es que estuve tres meses internado en terapia intensiva en Stanford, y realmente me dejó destrozado. Antes iba a las islas más remotas del Pacífico, ahora todo me es mucho más difícil. Ahora, el IC Liberation habla de liberarse de cosas como la ventilación mecánica lo antes posible, de la sedación profunda innecesaria, de la cama, de la inmovilidad, del delirio, del síndrome de estrés postraumático, del síndrome de post terapia intensiva, en definitiva de la muerte, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. Hay mucha evidencia para cada una de las partes de este bundle por separado, la prueba de vacación de sedación y ventilación espontánea, la movilización precoz, la movilización precoz coordinada con las pruebas previas. Sin embargo, lo que faltaba era una evidencia fuerte de que el bundle per se, todo junto, tenga más efectividad que las partes por separado, y esto es lo que aporta el trabajo de Marian Barnes del 2017, donde ellos ven que por cada 10% de aumento en el cumplimiento del bundle, se aumenta la probabilidad de sobrevida, y este outcome combinado que ellos usan, que son los días libres delirium y de coma, también mejora con la aplicación del bundle en una proporción muy alta, fíjense que casi el 95% de los centros cumplían el bundle. Ahora, cuando uno quiere implementar el cambio, siempre hay barreras y facilitadores. Lo más importante es no frustrarse, saber que el cambio lleva tiempo, y cuando uno quiere implementar cambios tan grandes en conductas de todos los días, siempre va a ser difícil. Lo importante es poder detectar esas barreras e intentar sustraerlas con el resto del equipo de trabajo. Lo más difícil siempre tiene que ver con la intervención en sí, la coordinación entre el equipo de trabajo, la falta de conocimiento, y un tema que creo que todos vamos a concibir que es un problema muy habitual, que es la sobrecarga del trabajo que uno percibe ante el cambio. Probablemente, cuando uno se acostumbra y empieza a trabajar con este nuevo paradigma, incluso va a ser más fácil la tarea diaria, pero inicialmente es difícil para empezar. ¿Y cómo estamos hoy en día con respecto a la implementación del paquete de medidas ABS-CDF? Esta encuesta liderada por Morandi, que es un italiano, donde están involucrados los referentes en la materia, Girard, Gabriel Heras de España, Pandaripanda, que también es el grupo de Westliel, y Westliel el mismo. Vemos que tenemos 47 países involucrados. De los consultados, el 57% desean implementar el paquete ABS-CDF. El 83% desea implementar escalas para dolor. Casi el 70% hacía pruebas de ventilación espontánea y vacación de sedación. Casi el 90% dice utilizar escalas para la sedación. El 70% dicen que evalúan delirium, pero solo el 40% dice que usa herramientas para eso. Esto es llamativo porque sabemos que la evaluación sin herramientas del delirium subdiagnostica muchísimo, con sensibilidades que no pasan del 50% a 60% en esos casos, comparado con el ICCAM, que tiene sensibilidades reportadas por encima del 90%. La mayoría no tiene un equipo dedicado a la movilización, muy pocos se volván de debilidad, y si bien muchos dicen incluir a la familia, muy pocos tienen putis abiertas a la familia. Con respecto a los puntos más controversiales, vamos a ver después con Adela, con Cristian Casabella, con Karina y con Daniela Olmos en particular, lo referente a analgesia, sedación y delirium, pero algunos datos puntuales. En terapia intensiva, muchos de nuestros pacientes, más del 60% experimentan dolor, y en muchos casos es un dolor severo, y en muchos casos no se trata bien. Y lo que duele no son cosas extraordinarias como la intubación erotraqueal, sino, porque debería estar adecuadamente sedado y energiciado, sino que duelen cosas que hacemos todos los días, remoción de tubo de tórax, remoción de drenaje, sacar sangre periférica, sacar sangre arterial. Y muchas veces no utilizamos medicación preventiva para eso, y lo que es más preocupante aún, ese dolor tiene un impacto funcional posterior en el paciente. Por ende, la prevención del dolor cobra una relevancia cada vez mayor. Para eso el enfoque multimodal es clave, también lo vamos a revisar más en detalle en adelante, pero en definitiva, el opioide sigue siendo nuestra droga de la adicción en terapia intensiva, sin embargo, sabemos que los opioides tienen efectos adversos, con lo cual intentar reducir el uso de opioides utilizando co-desubantes como AINES, paracetamol, arangesia regional, ketamina, dexmedetomina, etc. es una estrategia que cada vez tiene más evidencia a favor. Desde el punto de vista de la sedación, creo que todos estaremos de acuerdo que el ideal es el paciente cómodo, colaborativo y calmo, como dijimos antes, eso es un RAS de cero, con cero dolor o el menor dolor posible, y sin agitación. El tema es que en la mayoría de los casos, los pacientes están inadecuadamente sobre sedados, y esa sedación tiene efectos deleterios. Inicialmente pensábamos que esto empezaba a pasar luego de unos días, porque se acumulaban las drogas, pero ya en este punto, y esto es una editorial de este año, de Jevabi, de Australia, respecto a un trabajo que hablaba del aumento de la mortalidad asociada independientemente con la sedación profunda inicial, y ya hablan de la hora de oro, de la sedación en terapia intensiva, y esta frase de Einstein, que creo que resume muy bien lo que habíamos hablado hasta ahora, una persona inteligente intenta resolver problemas, pero una persona sabia intenta evitarlos, y creo que es un problema que podemos evitar todos, simplemente teniendo en cuenta que el paciente, salvo que tenga una indicación fuerte, no tendría que estar sobre sedado. De la misma manera, el grupo de Strom desde Dinamarca, con su trabajo ya clásico de Lancel del 2010, y los trabajos posteriores que le siguen, y esta día del 2014, que hace con Pell Toff, que es su mentor en Dinamarca, también hablan de lo mismo, de la mínima sedación o no sedación en terapia intensiva. Finalmente, con respecto al delirium, el delirium es un problema que desde hace casi 20 años, ya cada vez ha cobrado más relevancia en terapia intensiva, desde el 2001 tenemos una herramienta útil, y sencilla para detectarlo. Seguimos teniendo pocos tratamientos farmacológicos, pero tenemos mucho para hacer desde el punto de vista no farmacológico, y es algo de lo que Cristian va a hablar en extenso en su charla. Quería compartir con ustedes, qué es tener delirium desde el punto de vista del paciente. Es un relato cortito, creo que va a ser interesante para todos, quisiera que lo escuchemos juntos. Fueron los primeros meses que estuve casi inconsciente, y todos los días tenía pesadillas, pero enormes. ¿Qué tipo de pesadillas? Y pesadillas malas, por ejemplo, que me acuerdo la cara, todo, me acuerdo la secretaria Carini, y la secretaria de pelo largo, negro, no sé si Ana María, no sé cómo se llamaba, y me acuerdo que me estaban secuestrando, y habían secuestrado ya a mis hijos, y ellos andaban ahí, eran brasileros de la iglesia, no sé cuándo, y lo tenían ahí, malísima, malísima, esas cosas que no podían soportar. Sí, claro. Y me acuerdo, y él se acuerda bien, que cuándo me tenían que, porque yo me sacaba todo el entubado. ¿Te lo sacaba usted? Sí, por la, apenas llegué, estaba ahí, me lo quería sacar, entonces me ataron con el Fedor a la fuga, eso fue algo, después, a lo último, yo sentía, bueno, pero ya me perdí. Es el relato de un paciente que tuvo delirium en terapia intensiva, y como ven, el mismo dice, me ataban a la fuerza, yo no sabía dónde estaba, pensaba que estaba en una situación que me generaba terror, y son todas cosas que nosotros, desde terapia intensiva, con estrategia de reorientación, de facilitar el sueño adecuado, de reducir el ruido, de no contener a los pacientes, de una adecuada analgesia, de involucrar a la familia, podemos mejorar casi siempre. Es probable que algún, el delirium, como hemos discutido en congresos previos, no sea prevenir en el 100% de los casos, porque está multifactorial, hay un trabajo de Maldonado, de hace un par de años, donde él hace una red, una nube conceptual, donde él dice que es un resumen de la fisiopatología propuesta para el delirium, y realmente es apabullante la cantidad de factores que están relacionados con esto, pero sin embargo, en muchos casos sí es prevenir. Y por último, algo que desde el comité de seguimiento también, estamos investigando con fuerza, y estamos intentando establecer el seguimiento post-terapia, el síndrome de post-terapia intensiva, que es una forma de estrés post-traumático, ese que conocíamos en los soldados que hubieran de la guerra, y que después tenían un trastorno emocional, psicológico y funcional muy severo, también se ve en pacientes que salen de terapia intensiva, y es un problema enorme, y que crece cada vez más, tanto que en una conferencia de conceso en el 2012, liderada por Nidam, de la Universidad de Hopkins, lo definen como un síndrome específico, que es el síndrome de post-terapia intensiva, que afecta tanto al sobreviviente de terapia, con problemas mentales, trastornos cognitivos e incapacidad física, como a la familia de ese paciente, y la mejora en el cuidado crítico, con la consecuente sobrevida de cada vez más pacientes, luego de la terapia intensiva, hace que este problema sea algo que tendremos que intentar mejorar entre todos, con las estrategias que iremos viendo a lo largo de este módulo, y que se engloban dentro del concepto del paquete ABCDF. La movilización precoz es una de las estrategias que también gana cada vez más lugar, y si bien uno piensa que para hacer esto hace falta un equipo súper dedicado de gente, y súper especialistas como tiene Hopkins, que tienen todo este equipo de gente dedicado para hacer esto, y es lo que vemos también en estas dos fotos, de la Universidad de San Francisco en la década del 70 y en el 2015, vemos también que la creatividad y la voluntad no se reemplazan solo con tecnología, en este caso, esto es una foto de Polonia del 2016, ven que todo el material de la paciente que está ventilada y caminando, está en un carrito, es decir que no necesariamente la carencia de dispositivos sofisticados debería ser una limitante para poder implementar la movilización precoz. Lo último, con respecto al empoderamiento familiar, creo que es importante recordar con el paciente de terapia intensiva que el cuidado debe estar centrado en el paciente y la familia, respetando las creencias previas del paciente, recordando que ese paciente tiene un núcleo familiar, una historia vital que no queda fuera de la sala de terapia intensiva, sino que entra con el paciente. Esto no solo va a ser positivo para el paciente y para la familia, sino que también como equipo de terapia va a hacer que el trabajo sea mucho más gratificante, mucho más fácil la comunicación con la familia, incluir a la familia hace que la comprensión de lo que uno está haciendo sea mucho más sencilla también, y elimina desde la raíz todas las creencias falsas que se lucubran en las salas de espera y en el comentario de boca en boca de lo que pasa detrás de la puerta de terapia intensiva que está cerrada para los familiares en muchos casos. Hay muchos mitos con respecto a la introducción, a la incorporación de la familia en el cuidado de terapia intensiva, desde que interfiere con el cuidado, agota al paciente, que es una carga para la familia en sí misma, como si nosotros pudiéramos tomar el derecho de decidir cuándo la familia tiene que estar o no, cuando en realidad es una creación que probablemente dependa de la familia, y que aumenta el riesgo de infección, que es algo que ya se descarta de plano, no solamente hace falta que todos, tanto médicos como no médicos, como familiares, nos lavemos las manos, y con eso resuelve el tema del aumento del riesgo de infección. Un primer paso pequeño es intentar hacer horarios más flexibles. El concepto de UTI abierta a la familia, si bien a uno le gustaría que todas las UTIs puedan tener las puertas abiertas las 24 horas para mostrar realmente cómo se trabaja y que la familia pueda acompañar a ese enfermo, no siempre es posible, con lo cual en muchos lugares lo que se intenta hacer es ser un poquito más flexibles y si teníamos dos horas, que sean cuatro, que sean seis, que sean ocho. Pero más que nada, tener en cuenta que esto se aprende de día a día, que hay que incluir al equipo de trabajo, valorizar sus opiniones, sus dudas, sus miedos, enseñarle también a la familia, no podemos pretender que la familia que acaba de entrar en una terapia intensiva de golpe sepa cómo comportarse, no asustarse con una alarma, no asustarse con un monitor, todas esas cosas se van enseñando y es un proceso que lleva tiempo sin dudas. Hay un montón de bibliografía, de hecho, Wesley Eli cuando habla del paquete ABCDF dice que para la F del BAN de la ABCDF hay tanta evidencia como para el resto y en las principales revistas, en Lancet, en England, y Hamas, en las tres hay mucha evidencia de esto, uno de los trabajos que creo que es más llamativo para nuestra cultura es el trabajo francés del grupo de Javre, donde ellos incluían a la familia en la situación de reanimación cardiopulmonar y ven que el estrés postraumático es menor en los grupos que estuvo participando del proceso de reanimación. Y en lo que nos atañe a nosotros en terapia intensiva, también en este grupo de Ramona Hopkins, ellos hicieron un artículo que es cortito, que es muy sencillo de leer y muy agradable, y ellos hablan de que probablemente lo lógico sería incluir a la familia, respetando la voluntad de la familia, incluirla si están de acuerdo, saber que probablemente sea beneficioso para el paciente y para el familiar, y que no tiene por qué ponernos nerviosos, trabajar de esa manera siempre que nosotros hagamos las cosas bien, que es lo que en definitiva todos tenemos que estar seguros de estar haciendo. En esta foto vemos cómo ellos arman lo que le dicen tienda de confort, está el familiar reconfortando al paciente que le están colocando la vida central y el operador colocando la vida central, y la verdad es que no sé, yo por lo menos en nuestra práctica no es algo que hagamos con procedimientos tan invasivos, sin embargo no hay ninguna razón desde la evidencia o desde la lógica para contraindicarlo. Como último mensaje, lo que les propongo es que mantengan viva la discusión. La única forma de aprender, de involucrarse, es preguntar, dudar, cuestionar. La suerte es que tenemos suerte de estar en una época donde podemos estar en contacto con las fuentes de información. Es probable que el autor del último trabajo que te interesó tenga Twitter y vos lo puedas contactar por allí, o tenga un mail y vos le puedas mandar un mail, o tenga un sitio web y vos lo puedas contactar por allí. Algunos de los hashtags que son interesantes para seguir en Twitter, los sitios, el proyecto sobre la UCI, que es el que les decía, el ICI Liberation, el ICI Delirium, que también es el grupo de Wesley Eli, y un montón más. Lo importante es mantener viva la discusión. Siempre intentar dudar lo más posible, intentar ir un poquito más allá en por qué las cosas son como son. Y si alguien dice que las cosas son como son porque sí, es probable que se pueda intentar modificar y mejorar. Sin más, que les agradezco por este tiempo, nos vemos en el taller presencial, y cualquier cosa es en mi mail, me pueden contactar para lo que necesito. Muchas gracias. 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 Gracias.